¿Qué es el diálogos del agua? Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un evento que nosotros organizamos anualmente con distintos socios. El ICA siempre ha sido uno de los socios estratégicos para la Cepal y estamos muy honrados de esta vez hacerlo aquí en sus instalaciones. Entonces, estos diálogos del agua, precisamente, lo que tratamos es de buscar soluciones a la gestión del agua, porque como tiene múltiples actores, múltiples usos y cada vez mayores restricciones fruto del cambio climático, tenemos que buscar a problemas complejos soluciones que también son complejas y requieren de todos los actores que gestionan o participan en la gestión, provisión o tratamiento del agua. Y, por tanto, estos diálogos versan un poco sobre cómo avanzar en estas dinámicas, cómo avanzar en el cumplimiento del ODS-6 sobre provisión de agua y saneamiento seguros y también cómo alimentar desde la región, con las prioridades de la región, el Foro Mundial del Agua, que va a ser este año, en mayo, en Bali. Entonces, tiene varios objetivos. Alimentar la discusión global desde lo regional, seguir y gestionar la agenda regional e incidir en otros foros que también tienen conexiones con el tema hídrico y hacer seguimiento del Plan de Acción Regional y del ODS-6, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene mucha transversalidad con el cumplimiento de los otros objetivos. Este evento, en particular, tiene un foco muy importante en los temas de agricultura sostenible y la conexión entre el agua como sustento para la agricultura, pero también los ecosistemas. Si hay el ICA, que trabaja mucho en temas de agricultura sostenible, se está discutiendo temas de agricultura regenerativa y distintos mecanismos para desarrollar una agricultura que soporte la seguridad alimentaria, pero que a la vez sea sostenible para el planeta, es, como decía, un socio preferente para este evento. Ese es uno de los temas que nosotros vamos a estar trabajando estos tres días, pero hay otros temas que también se van a ver, todos los temas del agua como factor del desarrollo productivo, la productividad del agua en los distintos usos, la provisión de agua y el saneamiento del agua, la conexión con cambio climático, tanto por su reducción por los impactos del cambio climático, como su necesidad para los temas de adaptación y resiliencia, tanto en la agricultura como en el resto de los usos, y también tenemos una sesión sobre temas de aguas internacionales y transfronterizas que permite una gestión que va más allá de una cuenca de un país y trascienda a los países. Y todo con una apertura grande, con un espíritu de diálogo, precisamente porque cuando no gestionamos bien el agua, surgen los conflictos, tanto dentro de los países como entre países. Entonces, uno de los objetivos precisamente es buscar ese tipo de soluciones a todos estos aspectos que permitan que la región avance. Bueno, el ICA, de hecho, tiene varios programas asociados de agricultura y agua que nosotros observamos con mucha atención. Y para nosotros, como ya les mencionaba, teniendo en cuenta que el principal consumidor del agua es la agricultura, es el 70% del uso del agua en general, en promedio, precisamente cómo avanzar en la mejor gestión del agua, la productividad del agua. De hecho, hoy se hablaba de incorporar el agua como factor productivo y medición de productividad agrícola a través del uso de agua. Son elementos que nos parecen importantes. Y el ICA es una institución reconocida a nivel internacional y regional. Es un socio que, junto con la FAO, siempre ha trabajado mucho con la CEPAL y probablemente es el mejor posicionado en la región en estos aspectos. Y también nos ha dado algunos ejemplos de desarrollos tecnológicos que están aplicando a la agricultura, con lo cual, en realidad, para nosotros es el mejor socio para aprender de esta temática.